Gracias. 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 Estoy diciendo que a mí hermano no lo querían dejar entrar en la escuela. A los 7 años todavía se ha apretado a la maestra. ¿Ves los salientes? ¿Llega Luís del Toro? ¿Llega Luís del Toro? No te quiero. que mi hermano era así tres veces que vos quedo así eso está perfecto a robar cámara así como se dice en Cuba, robar cámara hace la amiga me apretó pero no veo la diferencia entre los niños a robar novio es así, no aguanta el ojo déjame le pinta al ojo pero no déjame la puerta no hay forma, robar hazlo engañalo y después como lo limpio por fuera mira con la mano mira primero limpia pasa el papá y pared los años pasan nos vamos poniendo viejos que el amor lo creó como ayer los años pasan no hay luego la gente se va a elevar la gente la gente se va a elevar los años los años van a ir Gracias. 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 ¿Cuál es el más intenso? Este es el más intenso. Aquí ya estamos dándole para negro para que haga matriz desde el fondo. Oslito, Orlando Vamos Ya Ahora, chile, 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 quítame el exceso Lo que no me le eche es agua No, agua no Aguarramos Lo que le estoy dando, lo que le estoy dando Va a quitar las postronas que tiene ¿Para qué me estás filmando? ¿Vamos a conseguir una novia, chile? ¿Eh? ¿Vamos a conseguir una novia? Ahora tú verás que una amiga tuya se enamore No me hagas más fotos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se va viendo toda la obra dame una preparacioncita y dame el piedramón y ahí recogió eso es ella con la manito apoyándola el brazo si yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.